Buenas, buenas amigos de YouTube, en el video tutorial de hoy les voy a explicar como conectar nuestra PC o laptop a nuestro televisor mediante el cable VGA Aquí podemos ver el resultado del video, podemos ver como vamos a visualizar un contenido en YouTube y la imagen y el video se están proyectando por el televisor Esto gracias al cable VGA y a otro cable que va a transmitir el audio adicional Todo esto lo vamos a explicar a continuación Venga intro y comencemos Lo primero que vamos a necesitar es un cable VGA estándar en ambas puntas VGA lo suficientemente largo como para que llegue al televisor Lo otro que necesitamos es este cable de audio que es una especie de cable de audífono que tiene por un extremo cable de audífono y por el otro extremo cable de audífono Aquí hay muchos cables porque esto era el conector de un monitor pero ustedes deberían comprar un cable así como el que vemos en pantalla Lo suficientemente largo y que termine en dos pines Ok, para conectar el cable VGA, bueno acercamos el cable VGA hacia el puerto VGA de nuestro ordenador y simplemente lo conectamos Aquí podemos ver que el puerto VGA es un puerto azul con 15 pines Vamos a sacarlo para que vean, este es el cable, cable estándar VGA Y aquí podemos ver los 15 pines y este es el conector Obviamente la computadora tiene que tener una salida VGA Enchufamos nuestro cable VGA Aseguramos que esté bien conectado Y el otro extremo del cable VGA, aquí lo tenemos Lo vamos a conectar en el televisor Vamos a pasar por aquí Y esta es la parte de atrás de nuestro televisor Aquí tenemos el otro extremo del cable VGA Que un extremo está conectado a la computadora como ya vimos Y el otro extremo lo vamos a conectar en la salida VGA del televisor Idéntica a la que vimos en la computadora Y simplemente, bueno, conectamos el cable VGA Conectamos bien Y nos aseguramos, bueno, aseguramos aquí las tuercas para que quede bien sujeto Bien, ahora vamos a conectar el cable de audio El cable de audio lo vamos a conectar en la salida de audífonos de la computadora Vean que el cable es un cable como los de audífono Vean, conectamos un extremo a la computadora Y el otro extremo a la parte de atrás de nuestro televisor en el puerto PC Audio Conectamos el cable, nos aseguramos que esté bien sujeto Y ya está Vean como un extremo está al televisor Y el otro extremo está al cable, al puerto de la computadora Bien, ya tenemos todas las conexiones listas Pero no hay imagen en el televisor Y esto se debe a que tenemos que configurar la salida del televisor en VGA Aquí vamos a necesitar nuestro control remoto Y vamos a darle a la tecla Input O Entrada Le damos a Input Y seleccionamos la opción que diga VGA Esto para que se configure la salida del televisor Una vez puesta VGA Vemos como la imagen debería de aparecer No aparece porque hay que configurar ahora las opciones de pantalla Tecleamos Inicio más P Inicio y P al mismo tiempo Y se nos abrirá este cuadro de diálogo Aquí vamos a configurar las pantallas Vamos a poner Extender Y una vez que pongamos Extender Ahora sí, se va a visualizar nuestra computadora en el televisor Esta es una de las configuraciones que podemos hacer Este es Extender Donde podemos hacer Scrolling O pasar una ventana de la computadora al televisor Vean como podemos pasar la ventana al televisor Es como tener un escritorio grande Esta es mi configuración favorita Pero también hay otras configuraciones Como lo que puede ser Duplicar Que simplemente duplica lo que estás viendo en tu computadora En el televisor O también podemos hacer que nada más se vea en el televisor Esto si queremos ver alguna película O queremos visualizar algún contenido Sin que nos moleste la luz de la computadora O también podemos hacer que se vea solamente en nuestra computadora Pero como nos gusta ampliar La vamos a dejar en Ampliar o Extender Dejamos en Extender Y ya está Bien, otra cosa importante es señalar Que puedes darle clic derecho en el escritorio Y darle a Opciones de Resolución Para caer en esta ventana En donde puedes configurar la resolución de tu pantalla Puedes jugar un ratito con la resolución Con la configuración si la quieres horizontal o vertical Y también puedes configurar lo que ya vimos con Inicio P Que si quieres Extender Ampliar Solo Proyección Duplicar Todo esto lo puedes hacer desde esta ventana Que se accede a clic derecho y Opciones de Resolución Bueno y este es todo el video Vemos como Ya está todo perfecto Vamos a visualizar otra vez otro contenido en Youtube Aquí vamos a poder apreciar como podemos ver la imagen y el sonido Con las conexiones que les acabo de decir Vamos a escuchar un momentico aquí Si amantes de los juegos y la tecnología Que este no fue el E3 con más novedades Noob, noob, eres un noob Si se presentaron Y ya está Bueno y este es todo el video por hoy Espero que les haya gustado Dale like Y compártelo en tus redes sociales si te gustó Esto es La Caja Y hasta luego Mike Wazowski Nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal!